Tres personas fueron instruidas de cargos hoy por forzar a una joven de 17 años de edad a prostituirse. Chester Gray, de 22 años, Frank DeVoe, de 50, y Ryan Pengel, de 24, enfrentan cargos por tráfico de una menor, secuestro y asalto en tercer grado, entre otros. Según las autoridades, Gray y DeVoe trataron de convencer a la víctima a que participara en los actos sexuales. Cuando ésta se negó, Pengel la detuvo para luego obligarla. Los tres permanecen bajo custodia y comparecerán en corte mañana jueves.